El personal policial que se encontraba realizando recorridas en el sector del barrio Manzanar, uno de los patrulleros a cargo del sargento primero Vidal, observó una situación en la cual un anciano no sabía si se había tratado de un accidente o estaba siendo arrojado desde el interior de un vehículo, por lo que se dirigen hacia ese lugar. Lo ven al anciano que se estaba incorporando y que el vehículo se va a la fuga. Cuando toman Roca y Kennedy, sobre Roca, abandonan el vehículo e intentan darse a la fuga. Ya en esta situación el jefe de calle había observado a las personas las cuales coincidían con cíngaros que estaban realizando varios ilícitos en esta zona, especialmente con el tradicional cuento del tío. Nos entrevistamos con el damnificado, quien nos dice que habían llegado dos personas. Uno de ellos, el masculino haciéndose pasar por abogado, logra ingresar a la vivienda y una vez en el interior de la misma pide guardar una suma de dinero que el hijo mayor de la víctima le había enviado para ser guardada en la casa y que deseaba ver dónde lo iba a guardar. El anciano le pide que espere, que lo iba a hacer pasar posteriormente. Se dirige hacia una de las habitaciones y el sujeto también sale detrás de él. Situación que es observada por la esposa del damnificado, quien le pide que lo espere al hombre, esté a ese caso omiso y una vez en el interior del dormitorio se apodera de una importante suma de dinero en pesos argentinos y dólares. Esta circunstancia fue la que pasó para lograr ingresar. Una vez reducido y con la presencia de la jueza en el lugar, se procede a una requisa del masculino, el cual entre sus piernas tenía la totalidad del dinero que había sido sustraído a la víctima.